Después de la elección del domingo pasado, pasó muy poco tiempo, pareció como que a nadie le importa la corrupción, dicho así brutalmente. Sí, a mí me duele que no se vote la corrupción, me duele, porque... A transparencia, ¿no? Sí, que no se vote la corrupción en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso, es decir, es terrible, porque es como que, digamos, el famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Digamos, es exactamente lo contrario. Ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora. Sigue votando exactamente lo mismo en 50% en Lomas de Zamora y en la provincia de Buenos Aires y el caso Chocolate. Es decir, que hay una realidad en la que la necesidad de trabajar fuertemente sobre cuáles son los valores que priman en nuestra sociedad es una tarea a realizar, a realizar, porque realmente genera mucha impotencia republicana que pase esto.